Hola a todos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a más un video que presento para ustedes, siempre con temas muy importantes para que ustedes apliquen su día a día. Hoy vamos a hablar de las técnicas para dormir bien y tener una buena semana. Soy Fátima Gómez, experta en todas las áreas de las ciencias místicas, holísticas y esotéricas. Y quiero aprovechar para invitarte a que visites todas mis redes sociales, principalmente mi página web, FatimaGómez.tv, donde podrás incluso agendar una hora para una consulta con el tarot conmigo. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar de este tema que considero muy importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo dormimos, así pasan nuestros días, ¿cierto? Y dependiendo de cómo vamos a dormir, de lo que llevamos a la mente, así va a ser nuestra semana. Mira qué importante porque a través de nuestro mental, de cuándo vamos a dormir, porque nuestra mente entra en descanso, nuestro cuerpo en descanso y lo que llevamos a la mente va a refletir en nuestro día y en nuestra semana. Bueno, en primer lugar, yo recomiendo siempre que antes de dormir, se puede, haga el hábito de bañarte antes de dormir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos limpia de la contaminación, de la rabia, del enojo que tuvimos durante el día, de las personas con quien nos conectamos durante el día. ¿Ya? Es importante que cuando tú te vas a gozar, tu cuerpo esté limpio y no solamente limpio de sociedad, pero también limpio de energías con personas que hasta encontramos en el ascensor, personas que nos tiraron malas vibras. ¿Ya? Entonces, un baño te va a ayudar a relajar, a descansar y te va a limpiar tu aura. Y uno descansa un poco más. ¿Ya? En segundo lugar, importante que apaguen los aparatos que tengas. Ya sea televisor, sea celular. ¿Por qué? Porque los aparatos electrónicos absorben nuestra energía y a la medida que absorben nuestra energía, nos impiden de descansar y amanecemos más cansados, con menos energía, con menos ánimo. ¿Ya? Entonces, ideal que apaguen los aparatos. ¿Ya? Porque es tu sueño, es tu noche. Entonces, vea la tele si tú quieres y después apaga los aparatos. Noten el celular cerca de tu cabeza para que no absorba tu energía. ¿Ya? Otra cosa importante. Después que ya te bañaste, ya apagaste los aparatos, ¿qué va a hacer? Tomar un vaso de agua. ¿Ya? Un vaso de agua es purificador, limpia nuestro cuerpo interno, limpia nuestra aura y ayuda a descansar. Entonces, un vaso de agua, tómalo tranquilo, relajado, que te va a ayudar a descansar. ¿Ya? Después de esto, que te acuestes, hacer una oración a tu gusto. La oración, yo recomiendo siempre que sea de gratitud. ¿Ya? Que tú des las gracias por el día, por los logros que conseguiste, incluso por las dificultades. Uno debe decir, hoy día no fue tan bueno, pero mañana será mejor. Gracias por las oportunidades, por el alimento y por poder ahora descansar. ¿Ya? Gracias por la familia. Entonces, haga una oración siempre de gratitud. Porque a la medida que reconocemos las cosas que tenemos, que ganamos, agradecemos y recibimos mucho más. ¿Ya? Y este es un momento en que estamos ahí propicios para justamente hacer la oración de gratitud. ¿Ya? Otra cosa, evite llevar en tu mente los problemas que tuviste en el día o en el trabajo. Uno tiene que aprender a separar y a evitar determinados problemas. Saber entender el horario de comida, el horario de comida, el horario de dormir, el horario de dormir. No vamos a solucionar si estamos con la mente pensando, peleé con mi chefe, peleé con mi esposo, peleé con mi pareja o estoy endeudada. No. Justamente nosotros debemos, cuando vamos a acostarnos, pensar en proyectar cosas positivas. ¿Ya? No es que la vida es hermosa, que la vida es maravillosa. No. Por hoy es tarde. Yo tuve problemas con mi jefe. Mañana voy a hablar con mi jefe, relajada, tranquila, tratar de aclarar el tema. Mañana voy a empezar a caminar o hacer gimnasia. Mañana yo voy a arreglar mi currículum para que que yo pueda tener una posibilidad mejor de encontrar trabajo. Mañana yo voy al médico, voy a ver mi salud. Mañana yo voy a empezar a hacer una dieta. Ya siempre proyectándote y planificando a corto plazo y que sea de algo positivo para ti, para un familiar tuyo, en tu trabajo. ¿Por qué, gente? Porque el último pensamiento que tu llevas en la mente es lo que te va a hacer despertar. O sea, cuando despertamos el último pensamiento que yo lleve, yo voy a despertar y me voy a dar con el pensamiento que yo lleve. Si mi pensamiento fue negativo, yo ya pienso mi día con energía baja, con mi día positiva, pensando en los problemas, cuando yo debería haber pensado y proyectado en la solución o las actitudes que me llevarían a la solución de los problemas. Incluso, para que usted tenga una idea, los científicos recomiendan a los estudiantes, cuando él tiene dificultad en alguna área, en algún ramo, que él estudie antes de acostarse, que haga una lectura. ¿Por qué? Porque justamente el último pensamiento que tú llevas, el primero que tú despiertas. Entonces, si tú vas a dormir de manera negativa, que no hace un ritual para ti mismo, porque uno tiene que entender que merece, que merece el descanso, que tengo que disfrutar del descanso, incluso para ser más productivo, para vivir mejor. ¿Cierto? Entonces, es importante que tú fiscalices, que verifiques tu mente antes de dormir. Proyectate en algo positivo para ser la solución de los problemas que tú tienes. Entonces, el baño, desconectar los aparatos, tomar el agua, hacer una oración de gratitud, proyectarte de manera positiva. Estos son los requisitos básicos para que tu semana funcione y tú empiece a traer resultados positivos y buenas vibras a tu vida y, obviamente, de la gente que convive contigo. Bueno, espero que usted esté atento, que practique, que haga apto en tu vida de hacer bueno tu semana. Muchas gracias por estar y gracias también por visitar. Los invito a que visiten todas mis redes sociales y, principalmente, mi página web, FatimaGomez.tv, donde tú vas a poder incluso agendar un horario para una consulta con el tarot conmigo. Muchas gracias. Bendiciones. Namaste.